Se sabía que estaban trabajando en ello, pero por fin ya está aquí el tan esperado MidJourney video. El día 18 de junio, todos los usuarios de MidJourney pudimos ver la notificación de actualización que nos llevaba al anuncio más esperado por toda la comunidad. En este video, vamos a comentar el anuncio, explicar cómo funciona esta primera versión de MidJourney video, a probarla y a compartir nuestras primeras impresiones. ¿Te apuntas? Bienvenidos a Peak Graphics, yo soy Rafa y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con MidJourney. Ya nos meteremos más a fondo en próximos vídeos, en cuanto podamos ir haciendo pruebas suficientes para ver hasta dónde puede llegar esta nueva herramienta, pero para empezar, vamos a repasar rápidamente el anuncio de la primera versión de MidJourney video. Empieza en el anuncio fuerte comentando que su visión de futuro es que MidJourney sea capaz de simular mundos abiertos en tiempo real, casi nada, que poco a poco van a ir dando pasos hacia ahí y sentando las bases comenzando por la evolución de sus modelos de generación de imágenes y ahora dando el siguiente salto a la generación de vídeo, dejando entrever que el siguiente paso será el de poder movernos en tiempo real en entornos 3D. Estos tres aspectos, generar imágenes, vídeos y un entorno 3D inmersivo en tiempo real, será su objetivo en el próximo año. La verdad es que suena bastante ambicioso, pero ojalá podamos verlo. Centrándose en el nuevo modelo de vídeo, comentan que esta versión 1 es un primer paso y que de entrada el funcionamiento va a ser siempre de imagen a vídeo, es decir, subiremos una imagen desde nuestro disco duro o bien la generaremos directamente desde MidJourney y esta servirá como primer fotograma de una animación que puede ser automáticamente generada por MidJourney o bien podemos generarla a partir de un prompt. Vamos a tener dos modos de animación, low motion que presenta un movimiento lento más apropiado para escenarios, paisajes y en general escenas pausadas con poco movimiento y un modo high motion para escenas más dinámicas. Se generarán 4 animaciones por cada prompt y cada una de ellas tendrá unos 4 o 5 segundos de duración. A partir de ahí vamos a poder seleccionar la que más nos guste y usar la opción extend, que nos va a permitir ir añadiendo más animación, más duración a nuestra escena prolongando la duración del vídeo. Esto de nuevo puede ser automático, generado directamente por la IA de MidJourney a partir de nuestra imagen de nuestra propia escena o del prompt que hayamos creado, o podemos crear nuestro nuevo prompt para añadir más duración a esa escena ya creada y añadir nuevos elementos y que dure más nuestra escena. Sigue en el anuncio comentando el coste que va a tener, al menos de momento, usar este nuevo modelo de vídeo. Lo comparan aproximadamente con el coste de una imagen upscale por segunda de vídeo. Yo lo que he conseguido probar hasta ahora es que cada vídeo que genero me cuesta unos 8 o 10 minutos de fast hours, lo cual no está nada mal, pero obviamente vamos a tener que ir con cuidado si no queremos que nuestras fast hours vuelen. De momento, comentan, el modo de vídeo solo está disponible a través de la web en un movimiento que ya habíamos comentado en vídeos anteriores de que la plataforma web iba a ser claramente prioridad en el futuro. Al final, permite mucho más desarrollo que Discord. Vale, pues ya está el anuncio comentado. Como siempre os digo, echad un ojo a la galería de vídeos en Explore para daros cuenta de las cosas tan increíbles que se pueden crear ya con esta primera versión y como la gente tiene una creatividad alucinante. Aprended de lo que hacen los demás, estudiad sus prompts y guardad en favoritos los trabajos que os gusten. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Para la primera prueba, voy a usar a mi modelo habitual, esa mujer pelirroja con gafas de sol que uso siempre como personaje de referencia. En la barra de prompts, si hacemos clic en el botón Add Images, veis que ahora nos aparece una nueva sección que es Starting Frame, en español sería Fotograma Inicial. Esta es la imagen con la que empezará nuestra animación y podemos insertar una imagen creada en Midjourney o subir cualquiera que nosotros querramos usar. La inserto en su sitio y escribo un sencillo prompt para que mi modelo se quite las gafas de sol y sonría. Como vemos, Midjourney nos genera cuatro versiones de esta escena de aproximadamente 4,5 segundos de duración. Vamos a revisarlas. Como veis, son bastante parecidas y la verdad es que se ven increíbles. Las diferencias son sutiles y se notan sobre todo si os fijáis en la expresividad, los ojos, las manos y el movimiento del pelo al pasar las gafas. Veis que al ponernos sobre cada una de ellas, nos aparecen las opciones Extend Auto y Extend Manual. Ambas sirven para añadir más animación a continuación, es decir, añadir extensión de otros 4 o 5 segundos a partir de los que ya tenemos creados. Y podemos usar la opción Auto, que nos crearía una animación basada en lo que la propia IA de Midjourney considera oportuno, o la opción Extend Manual, que nos va a permitir crear un nuevo prompt para añadir al ya creado. Probamos rápidamente la opción Auto y, como veis, crear una especie de loop en el que la modelo vuelve a jugar con sus gafas. No avanza mucho, la verdad. Se ven bastante bien, pero no me parece muy interesante en este caso. Vamos a probar la opción Extend Manual y le voy a pedir a Midjourney que ahora mi modelo se dé la vuelta y se marche. Selecciono el vídeo que quiero que use como punto de partida y nos vuelve a generar otros 4 o 5 segundos que hacen un total de 9, que parten de esos 5 segundos iniciales y en los que vemos cómo el vídeo sigue. En los tres primeros casos el movimiento no tiene mucho sentido porque la modelo se gira cuando va caminando o camina directamente hacia atrás, pero el cuarto la verdad es que es perfecto. Además, me gusta cómo la cámara hace un zoom out para que veamos cómo el personaje se aleja. El caminar, el movimiento, se siente muy natural y realista. Eso sí, las gafas de sol han desaparecido de la mano, pero bueno, son cosas que también pasan en el cine con los fallos de récord, ¿no? Si queremos descargar el vídeo, ahora disponemos de dos opciones. Una que nos lo descarga a la máxima resolución disponible y otra que nos lo ajusta y nos lo descarga comprimido en una versión optimizada para compartir en redes sociales porque al parecer ha habido quejas de usuarios o problemas de compresión. Vamos a probar ahora con otra imagen, en este caso de un personaje de estilo anime que también tenía creado. Para esta prueba le voy a pedir a Midjourney que el personaje se ponga las gafas protectoras y se vea como el viento le mueve el pelo. Vemos que en algunos casos nos duplica las gafas, en otros no acaba de ponérselas de todo, pero hay un caso que para hacer una primera prueba está bastante bien y probablemente con un poco de trabajo en el prompt podría conseguir un resultado mucho mejor. De todas formas no está mal. Seguiré haciendo pruebas, explorando la galería, aprendiendo de los demás y pronto haré un vídeo en profundidad para ayudarte a sacarle el máximo partido a esta nueva herramienta que tiene tan buena pinta. Espero que te haya sido útil este vídeo, deja en comentarios tus dudas y sugerencias para próximos vídeos y suscríbete. Nos vemos en el siguiente, chao.